Las mediciones, la pregunta que pusimos en la convocatoria, ¿suben o bajan? Tiene la palabra el señor Lippen. Gracias, muy buenos días. Los fiscales y la Dirección Nacional de Estupefacientes, cientos... Ha habido una reducción en los cultivos de coca, 11%, después de muchos años de crecimiento, de 163.000 hectáreas a 144.000 hectáreas. Sin embargo, no hay razón de sentirse eufóricos respecto a los datos. Colombia permanece, y por mucho, como el mayor productor de coca, con más o menos 80% del mercado mundial. Este debería ser registrado y reconocido. ¿Por qué? Pensamos por varias razones. La erradicación forzosa y la erradicación voluntaria. El desarrollo alternativo y el hecho que los cultivos lícitos crecieron más en el 2000 y 2001 que en los años anteriores. En el caso de los pequeños cultivadores y en el caso también frente a los grandes. Sin embargo, las Naciones Unidas reconocen la necesidad de medidas represivas en la política antidrogas. Pero en vez de golpear con fumigaciones al eslabón más débil de la cadena del tráfico de drogas, los campesinos, mejor debería atacarse a los mismos traficantes y a los propietarios de los laboratorios de cocaína. Por consiguiente, acogemos el discurso inaugural del presidente en el que enfatizó las medidas represivas diferentes a la fumigación, tales como la interdicción aérea. Utilizan aliego y... Principalmente el spot satélite francés y donde ya se pueden identificar los cultivos de coca. Y los cultivos de coca, el bosque secundario, el bosque primario... La Policía Occupada, el bosque secundario, el bosque secundario, la puráctación y la кстати manual,